El 14 de septiembre del 2012, estaba buscando un grupo de amigos que son una de las fuentes de inspiración más grandes que tengo. Y después de conocerlos tres meses, cambiaron mi vida. ¿Desde qué edad vives en la calle? Yo vivo casi hasta antes de cumplir mis 7 años. ¿Antes de tus 7 años? Sí, sí. ¿Y tú también has consumido antes? Sí, sí, Fer. ¿Cuánto tiempo has consumido? Desde mis 8 años he empezado a consumir, Fer. Nadie, nadie en esta vida te va a regalar algo. Todo tienes que trabajar. Y a partir de que tú creas en ti mismo, pasa como se puede. La policía está ahí, no sé qué hacer. ¿Quedo o quedo? Aquí está listo. Es hora de usar nuestros dones y talentos para alcanzar nuestros sueños y metas. ¿En qué quieres trabajar? Quiero estudiar. ¿Vas a volver a estudiar? Quiero estudiar, quiero salir adelante. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¡Abogado! Eso. Es importante que la sociedad en su conjunto se sensibilice con este tema. No, no solucionas nada matando a nadie. Y con el daño que me han hecho. Es hora de trabajar juntos para poder construir un nuevo presente y futuro. Nunca es tarde para volver a empezar. Es hora de despegar. Es hora de que despeguemos todos juntos. No. 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 No.